Bueno, desde que Pedro Sánchez logró la investidura presidencial allí en España, han tomado protagonismo nuevamente los separatistas catalanes. De hecho, con el regreso de Puigdemont a España, están hablando ya de un referéndum separatista, justamente. ¿Y cuál es la postura del gobierno? Bueno, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha reafirmado en el día de hoy la postura contraria a la celebración de un referéndum de autodeterminación, como piden los partidos independentistas catalanes, al esgrimir que este plebiscito no es positivo para Cataluña. La posición del gobierno frente al planteamiento del referéndum es clara y contundente. No estamos a favor de un referéndum y no nos parece una política y una decisión positivas para Cataluña. La posición del gobierno es seguir avanzando y apostar por la concordia, el reencuentro y la unidad con Cataluña. Esto es lo que ha argumentado la portavoz Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros allí en el Palacio de la Moncloa.